Quiero decirles que yo soy producto de la miseria y soy producto de la pobreza, de ahí vengo. El destino y la vida ha cambiado mi situación a base de trabajos y a base de grandes esfuerzos en mi vida. Y por eso digo que mientras yo tenga vida y mientras yo tenga sangre en las venas, voy a luchar por los más necesitados, por la gente más humilde y por los pobres, que es la gente que quiero y la gente que amo de donde vengo. Muy mexicano de nacimiento, de noche o de corazón, sangre de un padre muy amado, que ven sus dedos con gran pasión. Cuando era niño él demostraba que él es un templo muy especial, que entre becerros y entre caballos siempre fue un joven y sin edad. Desde pequeño se le ha servido a alguien de Magalhães, muchas historias se han estudiado, pero por eso no hago de igual. Hoy ese niño mucho más ganado, hoy ese hombre trabajador, Nunca en mi pueblo se había enseñado que en otra sierra un triunfador. Muy mexicano de nacimiento, muy chamanero de corazón, se va a casar de Ocón y un agente, que es diputado de mi nación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!